Buenos días familia, hoy es lunes 15 de abril, estás en Desocupa News, las noticias como son y no como las cuentan en televisión. Sorbito de café. Bueno, el plato principal del día, nos ponemos serios, es el caso de Pepe Lomas, el abuelo que defendió con 81 años valientemente su domicilio en Ciudad Real ante el asalto de un delincuente multirreincidente con más de 40 detenciones y que además se armaba con una sierra, una motosierra de estas para Dios sabe qué. Bueno, obviamente todo el mundo sabéis que este hombre ha sido condenado, corren por ahí las imágenes del, ya vamos a empezar con tenernos, al fiscal, ¿cómo llamarle al fiscal? El fiscal no sé si nació debajo de una higuera, salió del suelo o realmente tiene padres, abuelos o conoce a personas mayores. ¿En serio, señor fiscal? Hemos visto el interrogatorio donde le hace esa serie de preguntas trampas para que el hombre se auto inculpe. ¿En serio? Os voy a decir una cosa de lo que pasa en este país. En este país, si eres un delincuente, entras y hubiera sido al revés, ese tío hubiera acabado con la vida de Pepe, ahora mismo a ese individuo le hubieran condenado de alguna manera, de alguna triquiñuela por el hecho de ser fuera, le hubieran condenado seguro a mucha menos pena de la que ahora están pidiéndole a Pepe. Por el contrario, Pepe, ¿qué hace? Le echa a sus cojones, se levanta, encuentra a las dos y media de la mañana, porque tenéis que entender una cosa. De esto vamos a hacer un especial y un directo un día. Aquí se habla del tema de la proporcionalidad, que claro, que usted no puede matar a un tío para defender su casa. ¡Los cojones! ¡Claro que puedes matarlo! ¿Qué coño hace ese tío en tu casa a las dos y media de la mañana? ¿Qué viene? ¿A que le hagas un bocadillo para llevar que se ha quedado sin hambre? Con hambre, perdón. A eso, eso es lo que estamos acostumbrados. Aquí tendría que pasar como en Estados Unidos. Tú entras en mi casa, y lo voy a explicar fácil, en Desocupa tenemos un eslogan. Cuando entras en casa de alguien y aparecemos nosotros, te damos a elegir, o por la puerta o por la ventana. Aquí sería lo contrario. Si tú entras en mi casa, ya no sales. No sales, porque el jardín es grande. Así que te quedas. Te quedas, pero para siempre. Chorizo de los cojones. Pues en España no. En España, si eres autóctono, si eres de aquí y cometes una defensa lícita de tu casa, eres el malo. Y te piden 25 años, que se han quedado ahora en 6 o 7, que para un hombre de 81 años lo estáis matando, lo estáis encerrando en vida. Se acabó este hombre, se acabó su vida. Trabajando toda la vida como buen español para que ahora le quitéis lo poco que le queda. Eso es lo que pasa. Vamos a ver. En fin, ayer hablaba con Pepe Lomas por teléfono sobre las 6 de la tarde, hablábamos unos 15 minutos del tema. Es un hombre mayor, es un hombre que está abatido y aún así el pobre hombre me transmitía textualmente que él todavía tiene esperanzas en la justicia. Increíble. Increíble la buena fe de este hombre. Yo le decía, Pepe, ojalá, ojalá la justicia tirara para atrás el veredicto, ojalá, pero creo que pintan bastos. Aún así, le ofrecíamos lo que vamos a hacer, un movimiento civil, que no político, no vamos a permitir que venga nadie aquí de ningún grupo político, porque esto es el pueblo salva al pueblo. Y le decíamos que queríamos montar una manifestación pacífica para que esto al menos no vuelva a pasar. Porque no ha pasado solo aquí, le pasó a mi amigo Casimiro Villegas, le pasó a otro señor en Tenerife. Aquí eres abuelo, defiendes lo tuyo y te meten en el talegón. Pepe me transmitía que él, ahora de momento, prefiere no estar físicamente en ningún sitio, ni atender a ningún medio, es absolutamente respetable, y que el día que esto sea firme o que ya vea que va a entrar, entonces encabezará con nosotros cualquier manifestación. Es su deseo, así lo transmito, y así será. Ahora bien, nosotros, por otro lado, obviamente, seguimos montando una mani pacífica, todavía no sabemos dónde estar atento en estos días, porque obviamente esto se va a celebrar. Entendemos que Pepe, ahora mismo está centrado, pobre hombre, tiene una esperanza de algo que creo yo, personalmente, que no va a pasar, pero los españoles de bien no nos vamos a quedar cruzados, porque mañana puede ser tu padre, en mi caso, mi padre tiene 84, puede ser vuestro abuelo. Vendrán de fuera, te matarán, te quitarán lo suyo, y si te defiendes irás a la cárcel. Así que, atentos todos, pero nosotros vamos a salir a la calle y nos vamos a movilizar. Por otro lado, bueno, lo de siempre, Puigdemont amenaza con retirar el apoyo a Pedro Sánchez si el PSC impide un gobierno independentista. Aquí lo tenéis, al manporrero oficial de este país, ahí lo tenéis, al príncipe debe quedar. Pues nada, Antonio, a tragar, que no te queda otra, que al final ya sabes lo que eres, ¿Sabes cómo se te llama últimamente? La muñeca hinchable de Mohamed y la muñeca hinchable de Puigdemont. Y van muy poco equivocados. Por otro lado, lo habéis visto, Irán lanza más de 600 cohetes y drones y misiles contra Israel, pero se come una mierda y, por suerte, el 99% explotan en el aire. ¿Y con quién se ha posicionado este gobierno de Antonio? Ya lo sabemos, con los terroristas. Si es lo que tiene, ser una rata. En fin, que paséis un buen día, mañana más, pero creo que en la misma línea. Otra mierda. Compartid, por favor. ¡Pepe, estamos contigo, amigo mío!